Bueno, hoy presentamos una charla de los compañeros Juan Antonio González, Urbano Llanes, Constanza Sik y André, no sé pronunciarlo, de André, Guitzala, aunque realmente la obra que van a presentar fueron antes de unirse a André, por eso la van a presentar Juan Antonio Urbano y Constanza. Con motivo del fin de carrera que planteamos, nosotros le llamamos en el enunciado Centro de Arte y Arquitectura, como estábamos comentando hace un momento, antes de inicio de esta charla, el Departamento de Arte y Arquitectura engloba las dos carreras, afortunadamente caímos en dos edificios y asistentes de la universidad cuando nos crearon y estábamos unidos, y bueno, se me ocurrió la idea de plantear un centro que nos mantenga unidos, de alguna forma una Facultad de Bellas Artes, una Escuela de Arquitectura, en el que haya un campo de relación entre las dos carreras que yo creo que puede ser muy positivo e interesante. Buscando Facultades de Bellas Artes como ejemplo de arquitectura nueva en España, claramente te lleva a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, de GPI Arquitectos, que es un grupo fundado en el 97 en Tenerife, y que está formado por los cuatro arquitectos que antes he mencionado, y que principalmente han hecho su obra en Canarias, aunque ya veo que empiezan a tener temas ya en Berlín, en Alemania, en algunos sitios, y yo creo que son unos arquitectos de una gran proyección, que no solo tienen, por supuesto, esta Facultad de Bellas Artes, tienen el Centro de Arte Dramático, que veréis, creo que lo voy a explicar también hoy, es una obra impresionante también, y después otro edificio que me dio cuenta, relacionado con el arte que no sé lo que es, eso es una sorpresa también para mí. Antes lo comentábamos que la posibilidad de tener estos sistemas de presentación online nos permite un mayor campo de difusión y posibilidad de intercambio. También, lo que decía Juan Antonio en su momento, esta posibilidad hace que se multipliquen muchas las actividades, y ya uno, no sé, pues no sabe uno a qué atender, ¿no? Bueno, tanto Juan Antonio da clases en la Escuela de Las Palmas, Costanza da en la Escuela Europea de Canarias, en la Universidad Europea de Canarias, en la Escuela de Arquitectura, y Urbano creo que también ha dado clases algunas veces en la Escuela de Las Palmas, no de continuo, dice que los tres son docentes de, me imagino que de proyectos, no sé si de alguna asignatura, de proyectos en tres escuelas distintas. Y yo por mí, nada más, cuando queráis, podéis compartir pantalla, y bueno, bienvenido a los alumnos, pues se circuló, como dije antes, en la Escuela de Las Palmas, los alumnos de Las Palmas, los alumnos de Málaga, si hay alguno de Granada, porque en un grupo de Granada también se ha circulado, y en el Colegio Arquitecto de Málaga, bienvenido a todos. Nada más, podéis presentar cuando queráis, Juan Antonio, Urbano y Constanza. Bueno, Espacios Activos para el Aprendizaje, Arquitecturas para el Arte. Hemos propuesto el tema de Arquitecturas para el Arte, y nosotros hemos puesto este subtítulo, Espacios Activos para el Aprendizaje. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, y realmente lo que queremos, en principio, es agradecer al profesor Ciro de la Torre y al Departamento de Arte y Arquitectura de Málaga, de la Universidad de Málaga, por invitarnos a estas charlas sobre espacios para la enseñanza y aprendizaje del arte. Las arquitecturas vinculadas a la enseñanza y aprendizaje del arte. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por vuestra presencia. Nuestro estudio, GPI Arquitectos, tiene su sede en Tenerife, en las Islas Canarias. Está formado, como antes comentó esto, Ciro, por Urbano Llanes, Constanza Cix, André Huitzala, y yo mismo, Juan Antonio González, y hoy vamos a compartir, o nos vamos a acompañar en esta presentación, Constanza y yo, y Urbano, que estará también entre ustedes, entre el público. La educación, bueno, esto es Canarias, la educación es un hecho espacial, esto es un tema que nos parece vital, ¿no? Teniendo en cuenta que aprendemos, y esto es así, teniendo en cuenta que aprendemos a través de nuestras experiencias espaciales, el propio edificio es la primera lección en la que participa el alumno. Es decir, la calidad de la educación, en este caso artística, de la educación, está vinculada a la calidad del espacio físico en la que se desarrolla. Queremos destacar la importancia que para nosotros tienen los espacios intermedios, los espacios no codificados, más flexibles, libremente disponibles, que consiguen multiplicar las posibilidades que ofrece el edificio educativo para encuentros heterogéneos entre estudiantes y profesores. Espacios ambivos, entre interior y exterior, polivalentes, multifuncionales, espacios umbral, lugares de transición que se pueden convertir en aulas abiertas, espacios de circulación que se pueden convertir en calles didácticas, etc., etc. Espacios no codificados que intensifican y complementan el uso docente del centro educativo. Queremos destacar también el carácter experimental de todo proyecto. Aquí tenemos dos maquetas de trabajo, la izquierda de artes escénicas a la derecha, la Facultad de Bellas Artes, que son los dos proyectos que al final vamos a presentarles hoy. El carácter, como decía, experimental de todo proyecto, plantear cada proyecto como una oportunidad para la innovación, a través de la innovación, que conecta con la práctica docente y profesional, como antes, con nuestra práctica docente y profesional, como antes mencionó Ciro. Entendemos, GPI Arquitectos entendemos dentro de nuestras líneas de investigación propia, entendemos la arquitectura como una búsqueda espacial de nuevas formas de relación entre el hombre y su entorno. En el contexto insular, donde se ha ido desarrollando fundamentalmente nuestra obra, investigamos sobre la disolución de los límites entre interior y exterior, entre público y privado, entre lo urbano y lo territorial, como estrategias para convertir las intervenciones en espacios sociales entreabiertos a la vida cotidiana, a la colectividad. A continuación, vamos a presentar, como les decía, la Escuela de Artes Escénicas de Tenerife y la Facultad de Bellas Artes. Pero vamos a comenzar con la Escuela de Artes Escénicas de Tenerife, que les voy a hacer yo de guía, que es un centro superior de arte dramático. En este caso, hicimos el proyecto porque ganamos el concurso de ideas, que se hizo en su momento, que se sitúa en Santa Cruz de Tenerife, en la capital de la isla. Está situado en una zona que se llama, o llamada Vista Bella, ya verán a continuación por qué, en un área ocupada por otros equipamientos docentes que ven aquí alrededor. En el círculo está marcado la posición de la facultad y solamente por comentar que este edificio donde tengo el cursor en este momento era en ese momento la sede de los ensayos de la Orquesta Sinfónica, que tenía que incorporarse como teatro a la italiana, como teatro principal al programa del propio edificio. Existe un... Esto es de la primera visita que hicimos a la parcela, y existe un gran desnivel desde la calle, que se encuentra a la izquierda, hasta la cota natural del terreno. Y debido a esta situación, bueno, y un gran desnivel de toda la parcela, el edificio que venga al fondo, donde tengo el cursor, que pone sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ese edificio forma parte, tenía que formar parte de nuestra intervención, y está 22 metros por debajo de la calle. Bueno, como les decía, debido a esta situación, los edificios docentes construidos a lo largo de este eje se encuentran hundidos, como ven este, el de educación a distancia, son tres plantas, pero se coloca solo el terreno natural, y entonces lo que ocurre es que da una imagen incompleta de edificio público recortado. Esta es la imagen que dan estos edificios, ¿no? Siendo además un obstáculo para las privilegiadas vistas que existen en esta zona de fuerte pendiente. El proyecto que planteamos aprovecha el desnivel del terreno existente haciendo corresponder la cota de la cubierta con la rasante de la calle, disponiendo los usos del programa por debajo de este nivel. Esta fue casi una primera decisión proyectual muy importante, porque de esta manera se aprovecha el potencial paisajístico del lugar y se evita una imagen recortada del edificio que se presenta a la ciudad como una gran tarima. Escenario urbano con la ciudad y el paisaje como telón de fondo, fondo de escena, y los ciudadanos, donde los ciudadanos se convierten en actores. Esta es casi un elemento fundamental, esa primera acción proyectual. Pero hay una segunda muy importante y es que bajo esta cubierta el edificio construye un nuevo relieve. Un nuevo relieve que como ven aquí es un plano inclinado quebrado con elementos que en algunos casos contiene un uso. Y este relieve se adapta a la pendiente del terreno definiendo un plano inclinado quebrado, como decía antes, que crea un sistema de rampas que vertebra todos los recorridos peatonales a través de una senda que relaciona de manera continua los diferentes usos y espacios escénicos del edificio mediante la geometría oblicua del zigzag. El oblicuo aparecerá más adelante y verán la importancia que tiene. El patio interior se configura como una caja escénica y está definido por sus dos laterales. Un cuerpo por la parte de la izquierda, un cuerpo de hormigón que contiene en sus distintos niveles los espacios docentes, el almacén, la consejería, y enfrentado a este, una envolvente de madera que define un cuerpo de menor dimensión que se abre al norte y alberga los espacios de usos de gobierno, administración, las áreas de profesores y alumnos y la biblioteca que se encuentra aquí en esta parte de abajo, esta es la entrada, relacionada en este caso directamente con el recorrido principal del edificio que hago con el cursor. Esta planta o en esta planta se ven los espacios de las aulas-taller de expresión corporal que estarían en la parte imagen de la pantalla, expresión corporal y danza, música, que se encuentran orientadas a la parte sur, aquí lo ven casi, y en la parte de arriba, en la parte superior, los seminarios, la biblioteca, la administración, que se orienta a la parte norte y ven cómo esta pieza se gira ligeramente abriendo la caja escénica hacia el exterior y llevando este plano casi, llevándolo al norte. La piel en el ala norte y sur se diferencian en su composición y materialidad. La fachada norte, que está en la parte alta de la imagen, es completamente acristalada, una piel que refleja el contexto donde se encuentra, envolviendo un espacio de transparencia y luz. Un espacio para la reflexión, para el estudio, está la biblioteca, está los seminarios, para la concentración, un lugar sin tiempo, un lugar que carece de sombra, ¿no? Y por supuesto, por lo tanto, es ese elemento que lo marca, que marca el tiempo. Hacia el patio interior, el ala de seminarios y biblioteca, nos acercamos un poco más, se muestra como una superficie continua de madera, las cortaventanas replegables, que se integran en la superficie, relacionan las oficinas, en el nivel intermedio, los seminarios, en el nivel superior, la biblioteca, directamente con el vacío central del edificio, y permiten una ventilación natural cruzada. La biblioteca, en la parte baja, se relaciona con el recorrido principal del edificio, como les comenté anteriormente. Pero, se abren, digamos, a través de la cristalera que ven a la izquierda, hacia el jardín perimetral del edificio, que se orienta, como les comentaba, hacia el norte. La fachada sur, contrasta completamente con esta fachada cristalada, ¿no? La fachada sur la tienen, abajo es este cuerpo, es este cuerpo, hecho de hormigón armado visto, donde, bueno, ven que hay unas determinadas aberturas que están colocadas, de manera que, esta calle con muchísima pendiente, hay usos que están por debajo de ese nivel, de manera que sirven de captadores de luz y de ventilación para esos usos que algunas veces quedan por debajo. Pero, está, se configura, fundamentalmente, por dos capas masivas de hormigón, ligeramente distanciadas y desfasadas verticalmente. Aquí pueden ver esta piel, digamos, este es el dispositivo que hace de envolvente sur. Bueno, en esta sección, aprovecho también, se pueden, o sea, se pueden ver las dimensiones relativas de cada uno de los espacios que se adapta de forma precisa a las necesidades de cada uso. Aquí podemos ver las de teatro, no, las aulas talleres de expresión corporal donde tienen, que tienen más altura, las teóricas, la consejería, la sala de teatro, una que hemos hecho de menor formato, de pequeño espacio teatral de menor formato, cada una con, digamos que, respondiendo de forma precisa a las necesidades del uso. Bueno, volvemos, estas secciones muestran las diferentes configuraciones de estas dos capas que filtran y neutralizan la luz solar y evitan una insolación directa. Realmente, esto lo que hacen es que la luz primero tiene que hacer esto, de manera que evitamos la insolación directa y como les decía, la luz la captamos desde un poco por encima de donde está el nivel de uso, ¿no? Cada vez ves que este nivel de uso lo capta aquí de arriba y lo utilizamos como estrategia. De esta forma, esta doble piel de hormigón sirve a la vez como elemento aislante y como filtro de luz. En esta imagen y en la siguiente vamos a ver diferentes configuraciones de los espacios de ensayo para la danza y la expresión corporal, en este caso preparado para la danza, pero también como un aula o como albergando una pequeña representación. Ya desde el espacio central, el patio interior, bajando por la rampa central que ahora veremos que vemos en esta sección, lo indico con el cursor, pues llegamos al nivel menos uno, donde se encuentra esta aula de pequeño formato, esta aula escénica, caos de teatro y ensayo de pequeño formato, justo debajo de la terraza principal del edificio. Este nuevo espacio performativo, en la parte inferior del edificio, conecta con una sala de teatro existente. Este es el edificio que les comentaba al principio. Existente de este edificio continuo que en aquel momento se utilizaba como espacio de ensayo para la Orquesta Sinfónica de Tenerife y que se iba a trasladar a su nueva sede con el nuevo edificio de Calatrava y que estaba pensado para que pasara a ser el aula de teatro principal, el aula de teatro a la italiana, donde el escenario es fijo y el público se queda enfrentado con una dimensión determinada para un número determinado de público que forma parte del programa de Centro Superior de Arte Dramático. Este pequeño aula que es la que nosotros hemos propuesto como aula de teatro más flexible que el teatro a la italiana que forma parte del programa, pues al igual que el resto de talleres de ensayo, como vieron anteriormente está equipado por sonido e iluminación por supuesto, con un sistema dimerizado, pero en las de teatro anteriores, en las aulas, realmente cada aula sirve para ensayar o sirve casi para rodar una pequeña escena o para representarla. Como decía, en este caso, aparte de ese sistema, cuenta con un sistema de taburetes de graderío replegable que hace, que amplía, digamos, las posibilidades por su flexibilidad, las posibilidades de uso de este espacio como un espacio escénico para representaciones de pequeño formato y es realmente el espacio que el centro utiliza para las representaciones que programa regularmente. En la parte alta, bueno, y se utiliza como veíamos anterior en la imagen anterior, como un aula también aprovechando la luz natural. En la parte alta de este relieve, de este nuevo relieve, donde estoy marcando, con el cursor aparecen otra burbuja de uso bajo la rampa principal, se sitúan los vestuarios y aseos, los vestuarios que tienen una configuración como si fueran camerinos realmente, que forman parte del relieve del suelo. En esta área, una serie de lucernarios asegura la ventilación y iluminación natural, aquí tenemos uno de ellos, llevando luz y permitiendo la ventilación de estos usos que se encuentran, ¿no? bajo el nivel del terreno. Todo el edificio, como estamos viendo, actúa como un espacio escénico continuo, desde el aula de teatro en el nivel inferior, esta de pequeño formato, pasando por el patio relieve graderío de la caja escénica, lo que nosotros denominamos caja escénica, de este patio cubierto, hasta la cubierta, el espacio, hasta la cubierta, ¿no? Aquí tenemos una secuencia de las distintas plantas del centro, a la izquierda la cubierta, ¿no? Y vamos descendiendo al nivel de las aulas teóricas, el nivel de las aulas prácticas, el nivel de las aulas teóricas, que tiene la misma planta, aquí estaría almacén, consejería, y la planta que antes vimos que hace la conexión con el teatro a la italiana. Y realmente lo que ocurre es que existe una secuencia espacial, digamos, en una gradación ascendente, en sentido ascendente, en la que vamos desde el espacio teatral más codificado, el teatro a la italiana, con el escenario fijo y el público enfrentado, hasta, pasando por, digamos, el plano, el patio graderío, el relieve graderío, que tiene sus corredores, sus terrazas, hasta la cubierta, que es el espacio escénico más abierto, menos codificado, más flexible. La cubierta, ya vimos anteriormente que era importante, una cubierta que dispone de una particular escenografía, barcos, islas, montañas, nubes, que aparecen, desaparecen, territorio como escenografía. Ya en los primeros croquis, una plataforma parecida, una plataforma rectangular, ligada al horizonte, hablaba de los orígenes del teatro. Es un espacio abierto, pero limitado, ligado a la naturaleza y al paisaje. El edificio va más allá de sus límites físicos, incorporando el territorio como fondo de escena, entre otros, la isla de Gran Canaria, que aparece como elemento, como un elemento móvil dentro de esta oceánica escenografía. Esta cubierta de madera se presenta como escenario urbano que refleja la idea esencial de una tarima como espacio escénico. Es decir, es una tarima, realmente esto representa ya la idea de teatro, que en este caso se abstrae de su contexto habitual, se saca del interior de un teatro convencional y se relaciona con los elementos de la vida cotidiana, la calle, la ciudad, las montañas y el mar. Un foro público, como les comentaba anteriormente, donde el ciudadano se convierte en un elemento activo, en actor en esta escenografía. La superficie de madera de la cubierta, ese elemento que encierra, que concentra la esencia del espacio escénico, se despliega en las tres dimensiones. Aquí ven un patrón de cómo se despliega creando la envolvente del patio interior cubierto. De hecho, el patio se concibe como un espacio intermedio, es decir, estos espacios ambivalentes, un patio interior abierto o un espacio exterior cubierto, una caja escénica que se abre a la ciudad como marco y como mirador que se aporta en la vida diaria del centro. En el patio, y ahora vamos a descender al detalle o a la materialidad del edificio, si el detalle, digamos, es la unidad mínima material capaz de contener una idea de proyecto, este sería el de este edificio, en el patio, prevalece el carácter escenográfico de la envolvente. El plegado de la superficie de madera define una profundidad sin espesor. El ángulo, el oblicuo, crea el efecto de profundidad junto a la pendiente del plano inclinado del suelo. Vamos a detenernos o detengámonos por un momento en la escenografía de relieve ideada por Scamotzi para el Teatro Olímpico de Vicenza. Es una escenografía que representa las siete calles de Tebas para el primer espectáculo que luego se mantuvo o permaneció durante siglos, pero una escenografía de madera que tiene un espacio, un aspecto magnífico hacia el exterior, hacia la escena, hacia el público, pero frágil y precaria en su parte trasera. Aquí estamos ya entre bastidores. en la escuela de artes escénicas, el oblicuo, el doblez, es la astucia con que la superficie habla dando a entender lo contrario de lo que es. Todo el edificio está pensado como una escenografía de madera que se despliega tridimensionalmente activada por la luz. La luz que se convierte en un elemento de definición y de disolución en este ámbito espacial. Esta caja escénica está orientada a este y oeste, por lo tanto, la luz penetra muchísimo tanto por la mañana como por la tarde, activando el espacio interior. La caja escénica se afirma como, esta caja escénica se afirma como un punto de referencia espacial del edificio, como un lugar de relación e intercambio. Un paisaje interior basado en la abstracción y la esencialización geométrica que lo vincula a los espacios rítmicos de Apia, por ejemplo, donde luz y movimiento juegan un papel fundamental. En un día normal, los profesores, los alumnos, los visitantes del centro, aparecen yendo y viniendo a través del patio central, deteniéndose, ensayando, charlando entre clase. En ocasiones especiales, este espacio se puede transformar en un lugar para el drama, un espacio teatral, un teatro público y abierto, con el público observando desde las rampas, las plataformas, los descansillos, convertidos en actores y espectadores simultáneamente, incorporándose de forma activa en la acción escénica. Todo el edificio se convierte en un espacio escénico continuo, ambiguo, ambivalente, lugar de relación e intercambio, donde la acción, donde la acción dramática al desplegarse, dibuja el espacio de la representación. Pero cuando se queda nuevamente vacío es cuando esta caja escénica, este paisaje escénico tridimensional, recobra toda su potencialidad. Ahora nos encontramos ante un espacio vacío a la espera de un nuevo contenido, a la espera de un nuevo acontecimiento. Ahora vamos a ver su recorrido a lo largo de un día en la Facultad de Bellas Artes, un edificio por el que les va a servir de guía Constance VI. Gracias. 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 El siguiente proyecto que les queremos mostrar es la nueva Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. La parcela se sitúa en el área metropolitana de Tenerife un continuo edificado entre la laguna y la capital de la isla Santa Cruz. Es un vacío residual rodeado por infraestructuras diarias y fragmentos urbanos como son los tejidos residenciales, grandes superficies comerciales y el propio campus universitario. El proyecto afronta varias problemáticas. El actual campus tiene una escasa integración con el entorno urbano, es un recinto cerrado, marcado por un cierre perimetral y con un uso estacional. Además, la nueva parcela se encuentra separada del actual campus universitario por una avenida de gran tráfico rodado. Vemos aquí en esta imagen aérea la propia Facultad de Bellas Artes y el campus existente, campus universitario de Guajara de la Universidad de La Laguna y aquí la avenida que separa ambos recintos. En este contexto, el proyecto busca crear relaciones con el entorno para aumentar las sinergias, no solo entre el nuevo centro y el campus existente, sino también entre el centro y la ciudad. Esta maqueta conceptual muestra cómo el nuevo edificio envuelve el espacio libre en su interior. En un ambiente caracterizado por el viento y el ruido de la autopista cercana, el proyecto crea un paisaje interior autónomo, un campus íntimo. A la vez, se configura como prolongación del espacio público, siendo la plaza de acceso una dilatación de la avenida principal que encontraríamos justo aquí delante en esta línea. Las circulaciones del campus se llevan de forma natural al interior del edificio. El proyecto busca una mayor integración urbana del espacio universitario, ubicando los usos más públicos, como la sala de actos o de exposiciones, en la línea de contacto con la avenida. Además, aprovecha la pendiente de la acera para facilitar el acceso peatonal a los dos niveles principales del edificio. El acceso general se configura como una ranura, un vacío en el volumen construido. La plaza pública se prolonga a través de esta ranura y da paso a una amplia terraza en el interior del edificio. En esta planta se puede ver la plaza de acceso y la terraza de entrada. Justamente la calle, la avenida de acceso estaría en esta línea no marcada. Esta es la plaza de acceso y aquí la terraza de entrada. Desde la terraza se puede observar todo el espacio del centro. Por un lado de la entrada aquí se encuentra la recepción y administración y por el otro la biblioteca. Las aulas se irvanan a lo largo del perímetro. La circulación se realiza a través de corredores ondulantes que tienen vistas a los patios ajardinados en el nivel inferior y son estos espacios circulares. Los corredores son abiertos pero cubiertos. Esta condición semiabierta de los corredores facilita la orientación espacial en todo el centro. Una rampa central conecta los diferentes niveles. Es el elemento unificador del centro. Los usos codificados como talleres y aulas se distribuyen a lo largo de una franja curva continua. La organización del área docente en forma de anillo tiene varias ventajas. Esta distribución permite agrupar las instalaciones fijas marcadas aquí en color púrpura en la parte interior del anillo lo cual racionaliza el trazado de instalaciones y evita que los elementos fijos interfieran en una posible transformación futura. Las aulas disponen de un sistema de tápicos móviles a través de que se pueden unir o subdividir módulos docentes para maximizar la flexibilidad de esta área. Además cuentan con patios de trabajo abiertos pero cubiertos que vamos a ver después en las fotografías. Con los tápicos móviles se pueden crear aulas de diferentes tamaños o como en esta imagen unir todos los espacios de un nivel. Los talleres en el nivel inferior cuentan con patios de trabajo abiertos como aquí en la parte delantero de la fotografía que tienen acceso directo desde el exterior así que se pueden transportar materiales y obras directamente desde la calle. En esta sección se ven por el lado izquierdo los talleres de doble altura aquí con acceso directo desde el exterior vemos aquí la calle de servicio perimetral. En este nivel también se encuentra el auditorio por el lado derecho los talleres y el auditorio se agrupan alrededor de tres patios ajardinados en el centro del edificio. En los niveles altos se encuentran aulas prácticas con una crujía más ancha por la izquierda y aulas teóricas más estrechas que pueden ver por la derecha aquí. El acceso principal se encuentra justo a media altura lleva la terraza que se ve aquí en medio. En las imágenes siguientes vemos las posibilidades de conexión de las aulas talleres de doble altura. Aquí es una ola de un solo módulo y aquí se combinan dos módulos. La configuración puede cambiarse fácilmente gracias a los tapiques móviles. En los talleres de funición y de murales las separaciones entre las aulas son de una altura mayor para permitir el transporte de objetos altos. En esta planta del nivel inferior se puede ver en la parte derecha la franja de talleres rodeada por la vía de acceso. Por la izquierda al otro lado del patio con acceso directo desde la avenida se encuentra el espacio expositivo un patio de esculturas y el auditorio. Estos espacios se utilizan para un amplio abanico de actividades para clases como aquí en el hall de la sala de exposiciones o workshops en el auditorio o exposiciones y también para performances como aquí en los espacios de instalación vamos a subir un nivel hacia las aulas de dibujo que se encuentran aquí estas aulas tienen contacto visual con los patios de trabajo de los talleres en la planta inferior a través de grandes ventanales pero el espacio de aprendizaje no está reducido a las aulas a los espacios codificados todos los espacios de centro igual que en la escuela de artes escénicas los patios o la rampa o el patio de esculturas se entienden como espacios de práctica artística se utilizan para clases de dibujo salas de concierto al aire libre lugares de producción como ya han podido observar en el centro dominan dos materiales el hormigón armado y el vidrio colado ambos configuran la envolvente del edificio la envolvente se desdobla definiendo el perímetro interior y exterior del edificio aquí vemos cómo se evoluciona la piel de vidrio en los distintos niveles y aquí la piel de hormigón armado mientras que las lamas de hormigón protegen de la insolación directa la piel de vidrio crea un continuo cerramiento traslúcido que separa los espacios abiertos de los usos docentes específicos el espacio albergado entre la piel de hormigón y la de vidrio actúa como un filtro entre exterior e interior en el interior de las aulas el tratamiento mateado del vidrio consigue una iluminación homogénea y difusa en los espacios de trabajo en las zonas comunes del centro la piel se materializa como traza envolvente del espacio libre su principal característica es la continuidad liberándose de cualquier referencia escalar de los espacios albergados el hormigón tiene una textura continua que se consigue mediante un abujardado irregular que borra las trazas del proceso constructivo la piel se libera así de la referencia de su construcción física a través de la abstracción de la piel estructura y luz establecen un diálogo la piel homogénea manifiesta una doble vocación escalar albergando entre sí los espacios docentes definiendo un paisaje interior de la facultad y a la vez la imagen urbana y territorial de la edición nos gustaría enseñarles un vídeo de estudiantes que muestra que el edificio es un espacio que provoca nuevas imágenes formando parte de las obras de estudiantes que el edificio es un espacio es un espacio aprendiendo lo mismo, y a proponer espacios para una praxis más flexible e innovadora, es decir, cualquier persona, con cualquier profesor, en cualquier lugar y en cualquier tiempo aprendiendo cosas distintas. Esperamos también que a través de ambos proyectos hayamos podido destacar la importancia de esos espacios intermedios, no codificados, flexibles, abiertos, que ofrecen oportunidades inesperadas para que se produzca el fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje. Este vídeo, por ejemplo, como comentaba Constance, es un trabajo experimental de alumnos de Bellas Artes, de La Laguna, que recorriendo espacios de transición de la facultad, expresa de una manera acertada la espacialidad ondulante y continua del ser humano. A nosotros nos gustaría pensar que tanto la Escuela de Artes Escénicas de Tenerife como la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna ofrecen espacios para un aprendizaje activo, así fue como subtitulamos la presentación, un aprendizaje activo de las artes que dinamizan la creación, espacios generativos, desencadenantes, espacios capaces de generar otros espacios, otras imágenes, otras líneas argumentales, otras escenografías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Antonio de Constanza, Urbano. Ahora abrimos un turno de preguntas, comentarios, lo que queráis. En principio, yo destacar, que me conocen aquí, saben, y antes me presentaba Juan Antonio de Constanza, que soy canario y ejerciente de Canario en Málaga, y el trabajo, la materialidad de la obra en Canarias en general, es decir, cuando uno recorre las obras de Tenerife, o Las Palmas, o Lanzarote, con esos hormigones que fue higuera también a hacer allí, o el Colegio de Arquitectos de Tenerife, con esa magnífica... O sea, cuando yo digo aquí en la península que en Canarias no se trabaja con ladrillos, en este edificio no hay un solo ladrillo, pero la gente se queda un poco, como dice, ¿cómo que no hay ladrillos? No, ladrillo prácticamente no existe, es una rareza en la obra de construcción. Puedes comprar ladrillos, pero te tendría muy caro, ¿no? El trabajar el hormigón. En Canarias el hormigón es muy bueno, es de espusolana volcánica, de piedra volcánica fantástico, hay fábricas de hormigones especiales y demás, y tradicionalmente se ha trabajado magníficamente bien el hormigón, y magnificamente bien la madera, lo digo por el centro de arte dramático, porque es otra cosa que tiene una imagen desde fuera un poco distorsionada, el trabajo de la madera en la arquitectura canaria, la tradicional, no digamos los balcones, los patios canarios y los balcones y demás, pero en la obra moderna. Y yo destacar de vuestra obra es el trabajo en el hormigón, la materialidad, la materialidad tan rotunda de la obra, que realmente atrae el jardín de ceniza volcánica, esa materialidad que es muy canaria, y muy específica de vuestra arquitectura en general, y de la arquitectura canaria también, muy en especial. Y bueno, daros las gracias, yo espero que haya algún otro compañero que intervenga, daros las gracias porque a mí la Facultad de Bellas Artes me sorprendió muchísimo, y el Centro de Arte Dramático, la verdad que también, creo que tenéis una obra, esto es una mínima representación, yo invito a tener una página web muy buena, muy bien diseñada, y muy clara para recorrer vuestra obra, una obra muy interesante y de una gran proyección, y yo creo que en el futuro debe ser, vamos, muchísima proyección de lo que tenéis ahora mismo, que soy fantástico. Ciro, muchas gracias por ese comentario, por las flores, por ese comentario último. En relación a la material, lo del hormigón es casi una necesidad, es un material que efectivamente se puede conseguir, que está aquí, que está en el kilómetro serio, parte importante del contenido del material, o sea, del volumen del material, y efectivamente, y se sabe trabajar. Hay un tema que me gustaría, aprovecho, en relación al tema del hormigón y la madera, en la Facultad, en la Facultad, no, en la Escuela de Arte Escénica, en la Facultad de Arte Escénica, el hormigón es una estructura de madera, es decir, todos los edificios que vemos de hormigón realmente son edificios de madera, y en la Facultad de, y en la Escuela de Arte Escénica de Tenerife, eso es esencial, porque normalmente todo es un edificio que es un tinglado, una escenografía de madera, en la pieza de hormigón, solo queda la huella de la madera, pero es de madera también, yo empecé arquitectura, lo sabéis, lo dije en Las Palmas, mi carrera está en Las Palmas, la mitad en Madrid, cuando empecé estaba terminando, Higueras, el Hotel Salinas, y fuimos desde la Escuela de Arquitectura, para hacer el Hotel Salinas, se contrataron a todos los carpinteros de Ribera, de Lanzarote y parte de otras islas, para ejecutar los encofrados, la obra de Higuera es tan caro el encofrado como la obra en sí, como el hormigón en sí, que el trabajo de la madera, yo creo que hay una tradición en Canarias, de la carpintería, además de magníficas maderas, de la riga canaria, de la madera canaria, y del hormigón, como dices tú, el hormigón es una necesidad, no hay arcilla para hacer cerámica, no existe, existe el bloque de hormigón, la tosca tradicional que se cortaba como bloque, y el hormigón, el cemento fabricado de piedras volcánicas, bueno, pues esa necesidad ha hecho que en general la obra canaria tenga mucha calidad en el hormigón, que los que hemos trabajado un poquito el hormigón, no nos damos cuenta de lo difícil y complicado de ejecutar una obra de hormigón, en el que, como decía Constance, no aparezcan, la facultad de Bellas Artes, desaparece totalmente el despiece de la madera, esa continuidad de ese abujardado, que yo creo que era un encofrado con tablillas verticales, del que sobresalía, y realmente lo que se ha abujardado es lo que sobresalía del encofrado, que no es un abujardado secreto. No, es un encofrado en greca, y efectivamente sin desenconfrante, cuando se quita el encofrado, a las dos semanas todavía fresco, se le da y se cae prácticamente solo, no es un abujardado en superficie, con martinillas, no, digamos, una operación que nos pareció más, que teníamos el efecto que queríamos, que era ese efecto de continuidad, y de perder las escalas, y de perder el elemento del sistema constructivo, pero de una manera más o menos sencilla. Hay otro tema, y es que la arquitectura vernácula, es decir, nuestros referentes son referentes de la modernidad, están las obras, como antes comentabas, de Sabedri y de Ayano, como el Colegio de Arquitectos, y otros muchos, o Rubén San Enrique, entonces eso es así, digamos que también es un tema que marca una especie de camino, una especie de senda, donde tú te reflejas, y realmente lo que das es un paso más, en ese camino. Muy bien. ¿Alguien quiere algún comentario? ¿Decir algún comentario? Juan, que te veo ahí en la oscuridad. Sí, sí, aquí desde la oscuridad. Que bueno, yo agradecer, me parece fantástico, y la explicación tan sensible, tan sentida, y el juego de un poco de contrarios, también entre lo material y la ligereza, que sale vuestra arquitectura, y casi de imposibles. Entonces yo querría preguntaros también un poco, pensando en los alumnos, y viendo que los proyectos vuestros, el contexto urbano es casi inexistente, en los dos que habéis enseñado, y luego con unos programas que, bueno, que la parte artística yo creo que genera cierta apertura, pero entre aparentemente dos condiciones, una no condición de entorno, y otra condición de programa potente, yo lo que quería preguntaros es una reflexión sobre el papel de la arquitectura. si la arquitectura con todo lo que estamos viviendo, de dónde venimos, que muchas veces incluso se disipa entre cuestiones como el paisaje, o en otras disciplinas, o en escalas incluso menores, si todavía hay un espacio para generar arquitectura y mejorar nuestros entornos. Juan, yo te diría que sí, bueno, es que no me queda otro remedio que pensar eso, y uno de los lugares, digamos, donde tenemos muchas cosas que decir, es en el paisaje, en esa escala, donde aparecen muchos elementos, y lo que hay es que buscar relaciones, y hay que intervenir en el territorio con ideas, no solamente con elementos sectoriales, o documentos sectoriales, es decir, yo creo que ahí nosotros tenemos mucho que aportar. En relación al tema específico de este que estábamos tratando, que era, digamos, lugares de enseñanza para el arte, pero en general como espacios educativos, en este momento tenemos un reto inmenso, que es pensarnos en, digamos, en la realidad híbrida en la que estamos viviendo, que nos toca vivir, que es una realidad entre lo viral y lo neural, es decir, donde hay una complejidad cada vez mayor a la que te tienes que enfrentar, y que realmente lo que ocurre es que tienes que aceptar la indeterminación como uno de los elementos de tu forma de trabajo, y creo que hay un reto importante. Cuando se habla de innovación en los espacios docentes, vienen a la cabeza operaciones de, qué sé yo, de Banek o de Hesberger, que ya desde los años 60 estaban planteando temas que eran los temas que demandaba la nueva escuela, entre comillas, sin que pasara, digamos, esos conocimientos al desarrollo convencional, ¿no? Pasara. Creo que todavía hay un recorrido importante, he nombrado dos ejemplos, cosas de Hans-Sharun también en Damsdak, una escuela que estaba hecha con la filosofía de psicología de Piaget, por ejemplo, pero más recientemente, escuelas que se denominan, las llamadas escuelas vitra de Suecia, donde realmente ahí ya hay un salto, que son espacios sin aulas, sin distribución de asignaturas por clase, sin pizarrones, donde no existen los horarios específicos por clase, donde el profesor solamente es un tutor de los proyectos que plantean los alumnos, ¿no? y justamente lo que el aprendizaje se autoconstruye y lo autoconstruye el propio alumno, es decir, que la innovación de estos centros realmente genera oportunidades para la autoconstrucción del conocimiento. Yo creo que tenemos en todos estos aspectos mucho que ofrecer y lo que ocurre es que no existe una demanda real, porque quienes gestionan y tienen que resolver nuestros problemas no tienen ideas realmente, pero tampoco dejan que nadie se las dé, ¿no? Nosotros siempre comentamos que cuál es el reto, pues nuestro reto es un reto sin grandes historias, realmente lo que nos gustaría es poder seguir dando respuestas imaginativas a problemas reales de la sociedad, a cosas inventadas o temas que no tienen sentido, ¿no? Y sí, estoy convencido de que tenemos mucho, o sea, muchas cosas que ofrecer como arquitectos y en terrenos y ámbitos en los que creo que somos el perfil, o damos el perfil perfecto para poder desarrollar algo con sentido, ¿no? Como te comentaba, el terreno patrimonial o el terreno del paisaje, ¿no? El terreno de la organización territorial, o digamos. Muy bien, muchas gracias. Hay preguntas por el chat. En el primer proyecto Tomáisteis de partido una idea que se mantuvo y era la de poner la cubierta a rastro de calle posterior para dejar las vistas, ser un lugar más anónimo. En el segundo proyecto hubo alguna decisión proyectual que se mantuvo también desde el primer día. Bueno, hay una que es muy importante, ¿no? Y es la que se podía observar en la propia maquetita conceptual, ¿no? Y es la de en un edificio que está fuera del campus, el resto de edificios están dentro de un césped, de un continuo de césped, están colocaditos, ¿no? Y nosotros estábamos fuera de ahí, por debajo del aparcamiento de la universidad, ¿no? En un sitio residual. Pues, una idea fundamental fue la de crear un espacio que fuera continuidad del espacio exterior, pero crear un espacio interior, un paisaje interior, como el campus real, ¿no? El campus real no está fuera del césped, el campus real lo envuelve el propio edificio. Y esa idea es una idea que está al final, una idea que hace que luego, por ejemplo, el detalle de este abujardado es para mantener la escala completa de esa pieza completa que tiene la escala territorial, ¿no? Y todos, digamos, todos los elementos al final se van engarzando o van colgando de esa idea fundamental que es la de generar que el propio edificio no estaba en medio de un césped que formaba parte del campo, sino de generar una espacialidad, un espacio, un paisaje interior que construyera su propio campo. Yo creo que en la imagen, hombre, yo conozco un juego con ventaja frente a la mayoría, pero conozco el lugar, ¿no? El lugar con la autopista que baja de la laguna por un lado, la calle del otro, de un sitio bastante lleno de escalectos y de pasos subterráneos bastante aislados y reconozco que esa intención vuestra de crear ese espacio en ese lugar es francamente necesario. Mirar al exterior en ese sitio es mirar a un sitio bastante agresivo en general. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un espacio indeterminado. Muy bien. Bueno, pues gracias Juan Antonio, gracias Constance y gracias Urbano por esta magnífica charla. Bueno, muchas gracias y hasta una nueva ocasión donde presentaremos el proyecto secreto que el tercer proyecto no lo debéis que tú me dijiste y vamos a presentar a otro que es novedad. para que haya una nueva oportunidad vamos a crear y ahora ya sí, eso es en otro momento. Muy bien. Es un proyecto nuevo, total novedoso, muy reciente. Sí, es una intervención son las los nuevos espacios expositivos de la casa de los volcanes en los rameos del agua. Hombre, muy bien. Yo como conejero ejerciente lo veré con mucha ilusión. Muy bien. Vale, nada. Muchas gracias. Un saludo desde Tenerife. Gracias. 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 Gracias.